Muy bien, comenzamos a desarrollar la información y sin dudas lo que fue la noticia de lo que va de la mañana y esto se conocía también a última hora de la noche, aumentó de nuevo el precio de la nafta en un 27%. Exactamente, un 27%, se dio a conocer esto en la jornada de ayer, en el día de ayer a la tarde, a la noche, se vieron largas colas cargando, por supuesto, nuevamente en las estaciones de servicios. 968, la Super 795, perdón, la Super 795, bueno, ahí está el cartel, paso rápido, de cómo habrían quedado los precios hasta estos momentos. Bueno, así cargaban en el día de hoy, YPF que se iba a actualizar, tenemos entendido cerca del mediodía también los precios de los combustibles. Una de las postales que se ha repetido, las largas colas para cargar combustible, esto desde anoche, y algunas ya quedaron al borde de los mil pesos el litro en Santiago del Estero. Y por supuesto, para brindarnos un poco más de detalles, estamos en comunicación telefónica con Pedro Giorbandi, él es empresario y también forma parte de lo que es la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero. Exactamente, Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luciana y Rafael, los saludamos de Noticiero 7. Hola, buenas tardes, buenas tardes, gracias por llamarme. Pedro, bueno, ¿la YPF también se actualizaría en la jornada de hoy? Sí, sí, es correcto, YPF ya está actualizando precios en algunas ciudades, ellos tienen un sistema operativo con lo cual directamente YPF desde Buenos Aires hace los cambios logísticamente de los precios en las estaciones de servicio vía online, así que estimamos que en el transcurso ya de la mañana va a estar todo operado, con lo cual seguramente ya a partir de las 14 horas están en la totalidad ya las estaciones de servicio con los precios nuevos, ¿no? Pedro, ¿fue sorpresivo este aumento o estaba previsto? ¿El porcentaje también ya se conocía? ¿Ustedes ya lo preveían? Mira, el aumento no fue sorpresivo, los porcentuales sí fue sorpresivo, porque esperábamos menor cantidad, la verdad que nosotros estábamos esperando prácticamente la mitad del impacto que fue el aumento en los combustibles, porque esperábamos que esté repartido para este mes y el mes que viene, por lo menos de charlas informales, eso es lo que surgía. Bueno, algo pasó en el medio, algo pasó en este último día y día, que llevó a las petroleras a impactar directamente el nuevo precio de los combustibles, entre un 23 y un 27%, dependiendo del producto, y fue muy parejo en todas las petroleras, prácticamente todas las petroleras impactaron los mismos porcentuales en los combustibles, dependiendo del combustible del 23 al 27%. Claro, y esto ya quedaría la Super, por ejemplo, que es la que más se utiliza, por lo menos para los vehículos, para los automóviles, ¿pasarían los 700 pesos? Sí, sí, correcto, la NAFTA Super está, yo te diría, más cerca de los 800, 790, 790 y pico, más cerca de los 800, estamos hablando de que, bueno, siempre la NAFTA Super uno la toma como referencia, porque es el valor, el producto más vendido en la República Argentina de los últimos 10 años, pero sí, ya picando prácticamente los 800 pesos, que sería un dólar oficial, ¿no? Claro. ¿Cómo creen, Pedro, que va a impactar este último incremento, teniendo en cuenta el fenómeno que se había dado días atrás, o semanas atrás, que cuando bajó el consumo tuvo que bajar un poquito también el precio de la NAFTA? Sí, bueno, en este caso, el anterior al que vos te refieres, específicamente fue porque YPF no acompañó el porcentual de lo que habían puesto el resto de las petroleras, entonces las petroleras que habían puesto unos puntos de más de aumento tuvieron que bajar ese porcentual a los mismos valores de porcentuales de YPF, y en este caso se ve que prácticamente hay una concordancia en cuanto a la disposición de los porcentuales, porque está muy parecido en todas las petroleras, y ya estamos hablando de diferenciales de 0.5%, o sea, un medio punto entre petroleras y petroleras dependiendo de los productos y la zona, así que prácticamente ha quedado muy parejo. Hoy ya prácticamente los precios de la NAFTA y del gasoil de la petrolera YPF con el resto de la petrolera Shell o Action son ya muy similares, prácticamente iguales. Claro, con esto, Pedro, según lo que se estima, y por supuesto usted que está en el rubro, se quiere llevar a lo que, por ejemplo, en la década del 90 teníamos la NAFTA, el litro, un dólar. Bueno, sí, si vos sacás los números de lo que está hoy, a 780, 790 pesos la NAFTA Super, está prácticamente un dólar oficial, que este es un dólar, digamos, oficial, más lógico que el dólar que veníamos teniendo, ¿no? Claro. Y en este sentido, Pedro, consultarle si, como recién empezamos el mes, ¿está previsto que durante enero pueda volver a aumentar o eso no se sabe todavía? No, no, durante enero ya está confirmado que no va a haber el próximo aumento. Lo que sí permitirme decirle que el 31 de enero vence la prórroga de los impuestos a los combustibles que viene derogando desde el gobierno anterior, el último prácticamente año y medio. El 31 de enero vence la prórroga del ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles, y del IDC, impuesto al dióxido de carbono. Ambos impuestos son impuestos que son impuestos nacionales, pero que son coparticipables en la provincia. El 1 de febrero el gobierno nacional deberá decidir qué hacer, si sigue prorrogando o impacta el precio de estos impuestos en el precio de los combustibles. Recordemos que el precio de los combustibles es más o menos del precio del valor. Si tomamos un valor de nafta super para redondearlo en 800 pesos, 400 pesos va a la petrolera y los otros 400 pesos va al gobierno nacional en concepto de impuesto, que como te dije, es coparticipable de las provincias. Pero este impuesto que está latente de impactar, más o menos está entre un 18% y un 20%, lo que debería impactarse a partir de febrero, si el gobierno nacional no prorroga el impacto del impuesto. ¿Cómo se prevé, por último, en este caso, Pedro, si en caso de equilibrarse ya con este precio, el litro de un dólar, ¿cómo se estima futuro, digamos, seguiría equilibrando esto ya? Sí, nosotros vemos que ya este valor va a estar equilibrado el producto. Va a haber producto porque ya traer producto del exterior no va a ser deficitario, sino que va a ser prácticamente una balanza compensadora, digamos, de equilibrio. No vas a tener tampoco, como yo lo usaba normalmente al término, no vas a tener la sangría en la frontera de que se te van a cruzar a comprar combustible a trochimoche, porque lo que estaba pasando es que hoy Brasil, Paraguay y Bolivia, específicamente, que son países productores, que sí también, en el caso de Paraguay no, pero los otros sí, ya prácticamente tenés un precio de equilibrio, con lo cual ahí vas a desalentar el ingreso, digamos, de venir a comprar con producto barato en la República Argentina, y esto te va a facilitar y te va a dar la tranquilidad de tener abastecimiento en el país. Por supuesto que se puede resentir, como decían ustedes recién, el consumo durante un par de meses, hasta que todos hagamos nuevos equilibrios de nuestras balanzas, de nuestras economías y de nuestros ingresos y egresos. Pero eso es algo, digamos, que es normal y que también se está previendo de que podamos tener una disminución en la venta, producto de acomodarse la gente a las nuevas realidades y a las nuevas expectativas económicas. Pero en el futuro sí somos optimistas de que el precio del combustible, manteniendo estos valores, no deberíamos tener problemas, no deberíamos tener faltantes, y recordemos que se ha hecho una siembra muy importante a lo largo y a lo ancho de todo el país, que a futuro debería ser la próxima cosecha gruesa, y en ese momento, en estos valores, no deberíamos tener problemas de abastecimiento de gasoil para poder levantar la cosecha que entre los meses de abril y mayo se avecina. Muy bien, Pedro, perfecto. Muchísimas gracias por esta comunicación para dar detalles para los santiagueños acerca de este nuevo precio del combustible. No, por favor, en nombre de la Cámara se pase, que es la Cámara de Santiago del Estero, pero como Secretario General de la Confederación Nacional Seiza, quiero agradecerles a ustedes y permitirme en ustedes también agradecer a los chicos y a las chicas de producción del canal que siempre y tan gentilmente se comunican conmigo. Muchas gracias, que tengan lindo día. Gracias, Pedro, un abrazo. Gracias, Pedro Gervandi, de la Cámara de Expendedores de Combustibles.